¡Muchísimas gracias por continuar con más de Nueva Generación TV! Y ahora estamos súper contentos y felices porque nos encontramos con la ganadora de regalo de papá. Cuéntanos, ¿cómo te enteraste del concurso? A través del programa y a través de las redes. A través de las redes sociales. ¿Tú lo ves de vez en cuando? No, 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 siempre, nunca me lo pierdo. Ah, ya, me dicen que la familia de la señora María siempre está activa viendo el programa y que no se lo pierden, que son fíos. Tu papá imagino que se sentirá súper feliz. Envíale un saludito, papá. Papi, te amo. Tú sabes que eres muy especial en mi vida. Y nada, sigue viviendo Francisco. Entonces desde aquí le enviamos un saludito súper especial a Francisco Sosa, quien es el padre de María. Y es el feliz ganador, gracias a Tango Gourmet. Ahí está, haga la entrega de su regalo. Felicidades. Sí. Ahí está ella con su regalo, gracias a Tango Gourmet, porque ella participó para el regalo de papá y fue la feliz agraciada. Erika, ¿tiene un compromiso? Ay, Dios mío. Claro que sí, y es que mi compromiso de hoy es felicitar a mi querido esposo, Luis Celina, que está de cumpleaños. Felicidades. 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 Bueno, señores, la cita es cada sábado de 2 a 3 de la tarde, no se lo pueden perder. Los esperamos el próximo sábado, ¿verdad que sigue el inverno? Claro que sí. Y también recuerden seguir las redes sociales de Nueva Generación TV. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!